hay momentos en la vida que es simplemente solo una locura ya es momento de empezar WCEB catorce cincuenta AM presenta las locuras del Mochis en este momento now y en nombre sea de Dios muy buenos días muy buenas tardes estaba actualmente nunca sé cómo contestar cómo saludar cómo este abrir este micrófono porque exactamente al mediodía se siente medio feo no sé si si te quita la camisa o te la pones porque si ya está haciendo calor porque está haciendo frío quién sabe pero yo les voy a decir una cosita bien 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 emocionante estoy bien emocionado estoy en ese momento porque me acompañan los chicos los chicos de de raíces de tierra caliente lo estoy presentando así nada más porque los quiero presentar con bombo y platillo para que escuchen esta canción ahí les va pongan mucha atención a esa canción que les voy a presentar en este momento cuando sientes el amor en ti yo sé bien que estás pensando en mí hoy lo sentí que nadie me ama como tú ni me besa tanto como tú me haces vivir eres fuego que me hace vibrar una lámpara en la oscuridad eres luna cuando ya no hay sol me haces feliz tus palabras me hacen suspirar yo te te quiero cada día más te quiero cada día más y te extraño cuando tú no estás es que te amo es que te amo mi vida cuando sientes el amor lo siento yo es que te amo mi vida solo tú me haces feliz con tu amor aquí con los amigos de raíces raíces de tierra caliente y los fugitivos eres fuego que me hace vibrar una lámpara en la oscuridad eres luna cuando ya no hay sol me haces feliz tus palabras me haces feliz tus palabras me haces suspirar yo te quiero cada día más y te extraño cuando tú no estás es que te amo mi vida cuando sientes el amor lo siento yo es que te amo mi vida solo tú me haces feliz con tu amor es que te amo mi vida es que te amo mi vida si te sientes triste aquí estoy yo es que te amo mi vida solo tú me haces feliz con tu amor estás escuchando las locuras del monchis aquí en WCB 1450 AM las locuras del monchis y si me salió bien loco esa canción el término de esa canción ahorita voy a corregir ese asuntito aquí en la computadora porque no me dejó terminar con lujo de detalle esa canción este que estos chavos traen presentando híjole ahora sí lo voy a presentar para que vean ahí les va ahí les va de uno por uno de uno por uno este con quién empezamos chavos o chicos porque también chavos eh más o menos hay menos chavos cómo te llamas me llamo eduardo salgado soy este tubero de raíces tierra caliente originario de guerrero órale saludos ahí muy bien el que sigue el que sigue a ver mi nombre es enrique flores soy este vocalista también de raíces tierra caliente y soy de cuernavaca morelos eduardo de guerrero de cuernavaca este enrique y quién sigue quién sigue mi nombre es jesús viñas soy el que maneja lo de las bocinas y el sonido si te acuerdas y chacanes soy también un vocalista también órale bueno uno de los que está escuchando en este momento aparte del que lo del otro vamos a hablar también ahorita eh a ver este el que sigue el que sigue que tal mi nombre es freddy y soy el tecladista de raíces de tierra caliente y yo soy de el defe de los tecladistas que casi no hay muchos ahorita verdad casi no hay es bien difícil encontrar tecladistas si es difícil si hay pero es súper difícil es bien difícil así que cuídate mucho mi chavo eh esas manos lo cuidamos mucho lo consientes mucho oh si y todo eso cada semana a oye chavos de dónde vienen ustedes de dónde son por Por favor, ¿quién es el que va a hablar ahorita? ¿Quién es el más platicador? Bueno, ¿platicador o platicador? No, si no lo regaña su mujer, dale algo. Sí, no, no, aquí soy soltero. Ábrale. Bueno, pero ese papá soltero puede ser, ¿no? Papá soltero. Sí, mira, somos grupo de aquí de Chicago. Ajá. Ya te veo, así que no te veía. No te veía, es que sí el monitor aquí. Sí, grupo de aquí de Chicago que tenemos más o menos ya como unos 7, 8 años con esta agrupación. Sí. Y bueno, todos originarios de México. Parecemos alemanes y entre europeos y todo eso, pero no. Sobre todo por la altura, ¿verdad? Sobre todo por la altura, dice, no, caray, como que parece alemán, pero no, parece más bien de Michoacán. ¿Y por qué no hicieras un ojo? Sí, ¿verdad? Te haces como yo también, ¿verdad? A la hora de reírnos, nos cerramos los ojos. Nos cerramos los ojos. Oye, ¿quién funda el grupo? ¿Quién lo forma? ¿Cómo está la cosa aquí? Mira, fíjate que el grupo lo empecé con otro muchacho que ya no está en la agrupación, ya se fue para la Ciudad de México. Ah, ok. Este, y luego también con Enrique, entre casi los tres empezamos. La idea era juntar un grupo, hacer un grupo nada más imprevisto para tocar en una quinceañera. Ajá. Y ya de ahí nos quedamos. Órale, ¿desde entonces? Desde entonces nos quedamos. No, digo, ¿desde cuándo entonces? No, perdón. Desde, digo que tiene más o menos siete años, no recuerdo bien bien, pero son siete años más o menos los que estamos. ¿Siete años y ya con esa calidad de música que tienen? No, 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 no. No, no hay nada que ver. No, es que se escucha muy bien, mira, mira, nada más al puro inicio de esa canción. O sea, se escucha grande el grupo, ya son grandes ustedes. Pues de edad y de tamaño. Sí, pero es que poco a poco le vas echando ganas para que se escuche mejor. Ya tienes que rodear de la gente indicada que te enseñe a hacerlo. O sea, empezamos como, como dijo un amigo mío que estimo, dice, como grupo molero y, 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 porque empezamos con sonidos sencillitos y eso, pero, mira, ahí va avanzando y se está escuchando mejor cada día. Se está escuchando, ya está escuchándose mucho, mucho, muy bien, este, ¿cómo hicieron, cómo hicieron para conseguir a Jaime de, de los, de los fugitivos? Fíjate que Jaime lo conoce, lo conocimos a través de, de una amiga de nosotros que se llama Xochitl, Xochitl Ruiz, que le vamos a mandar un saludo. A través de ella, ella lo conocía desde bastante tiempo, habían sido, han sido amigos y, este, y a través de él, lo fuimos, fuimos, a través de ella fuimos a verlos a un baile. Ajá. Y ya de ahí empezamos a platicar, a, los invitamos a comer. Empezas a soltarle feria y toda la cosa. No, son muy accesibles, muy, muy, muy accesible el señor. Sí, buena, bien a todos. Quién sabe si acuerda de mí, pero, ah, bueno, saludas, velo, saludas. A lo mejor y sí. Sí, a lo mejor y sí, un par de veces, esto, un montón de veces, muy bien, tocamos junto con ella, yo también soy músico, este, y, y, este, me cae muy bien el chavo, eh, este, en realidad toda la agrupación de los, de los fugitivos se portaron, se portan bien, muy padre, muy bien. Sí, sí, este, él la, la, nos estuvo acompañando, cada que viene siempre lo invitamos a comer y siempre hace el espacio para ir. Ay, qué padre, sí. Entonces surgió la idea, nos escuchó tocar un día, tocamos, alternamos con él. Ajá. Y le dije, oye, pues, ¿qué te parece si pudiéramos hacer una canción juntos? Dijo, me gustó su estilo, vamos a hacerla. Esa canción que estamos escuchando de fondo, este, ¿quién la escribió? ¿Cuál? Esa, esa que está de fondo. Es que no oigo nada. Ah, no escuché, no, sí, perdón. Es la que, este, la que me dices, Esther, este, la que me dices primero, la que dices que estás promocionando, perdón, es que no tienes audífono ustedes, la de Te Amo. Ah, bueno, es que Te Amo, es de los de. Es que Te Amo, sí. Es, es, este, de Jaime Espinoza, de los fugitivos. Oh, es de él, es de él, con razón la quiso cantar. Ah, me da, me da. Y es que, si pones atención en el, en el principio, de hecho, le quisimos dar la idea, que sonaran como, como los fugitivos. Claro. Y cambiarle al género de Tierra Caliente. ¿Por qué Tierra Caliente? Si, este, son de todas partes de México, casi, casi. Pues, bueno, es que yo soy, es cerca de la Tierra Caliente, y el otro chavo con el que fundamos el grupo también, entonces, como que fue la, la idea es el género con el que estamos más, este, relacionados. ¿Les gusta mucho la, ese estilo de música? A los demás, a ver, por ejemplo, este, a ti, por favor. Mira, inicial, da, da una vez, otra vez tu nombre. Enrique, Enrique. Vienen de que, sí, sí. Acuérdate que no tenemos cámaras, ¿eh? Oh, claro, ahora sí, ahora sí no estoy tan nervioso con la vez pasada. Pero, ahora sí, dame nueve. Un ocho. Un ocho. Dale, Enrique, este, sí. No, fíjate que inicialmente el grupo era versátil, nos gustaba tocar de todo, este, por eso inicialmente también tenemos una cumbia en el CD, ¿verdad? Sí. Pero, pues, empezamos aquí con Chuy, y como, pues, él es fanático, por ejemplo, de la dinastía de Tuzantla, de todos los grupos, y decidimos lanzarnos con ese género, y más que nada también tenemos amigos que pertenecen a este género. ¿Te sientes a gusto tú siendo de donde eres y tocando música de Tierra Caliente? Oh, claro, no, a mí lo que sea música me fascina, ¿no? Es, yo no canto muy bien, ni toco muy bien, ni nada, pero... Ya se le quitó la fresa. A ver, el que sigue, el que sigue, ¿de dónde eres tú otra vez? Eduardo Salgado, de Meritito Guerrero. De Guerrero, bueno, a ti, te pregunto si te gusta la música de Tierra Caliente, ¿verdad? Sí, pues, Guerrero, eso también, se considera Tierra Caliente también, ¿no? Sí, también, claro que sí, 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 bueno, mucho, mucho, este... Están en el territorio de Tierra Caliente, sí, así es. Y el otro chavo, el tecladista, a ver, este, que la pregunta también, ¿de dónde eres tú otra vez? Yo soy del DF. A ver, acércate, acércate más. Del DF, pero mis papás son de Michoacán. Ah, órale, con razón, ¿por ahí el gusto de la música de Tierra Caliente? Ah, yo creo que sí, mi mamá escuchaba mucho de esos grupos de los viejitos, de Bukis, Brindis, todo eso antes, y de ahí se pasó a Ramón Ayala, y después que los Cardenales, después empezó con la Quebradita, y pues, este, yo escuchaba mucho la cumbia y el rock, pero también por parte de mi mamá me gustaba todo eso, pues, de ahí viene la... Otro que hizo un cambio de fresa a, a este, acá de la raza, ¿verdad? De ahí viene la, lo, lo que me gusta, pues, lo original, y yo siempre he tocado música regional desde que empecé, entonces... ¿Desde cuándo eres tecladista? Yo, yo empecé a los 10 años a tocar, y ahí me quedé. ¿Te quedaste a los 10 años? No que tocabas bien, pues. No, este, empecé a como a los 10, 11 años a tocar. Ah, ok, ya entendí, ahora sí. Tengo como 40 ahorita. Ah, ok. No, no, está bien, sí, sí tienes 40, no se te ven. No, no tengo 40. No, no, tiene 39. En enero cumple los 40, dice. No, no tengo 40. Oigan, vamos a escuchar una más, una más, este, esa canción que viene, se llama Eres Diferente. ¿Quién la quiere presentar? Porque yo no las conozco todavía, eh, a ver. Bueno, esa canción, eh, no la, no la, no la mandó, no la dio, este, no la produjo Gustavo Toledo de la Inácea de Tuzantla, el director musical de ellos, entonces él no la pasó y nos gustó desde un principio, es una canción muy romántica, para todas aquellas personas que les gusta la música romántica y quieren dedicarle a alguien en especial esto, pero apenas como anillo al dedo. Ahí está, bueno, pues entonces, una vez más, Raíces de Tierra Caliente aquí, en el 14.50 de AMWCB. Eres diferente para amar, eres diferente al sonreír, eres diferente para todo, eres, eres mi único existir, eres, eres mi cielo, eres, eres mi amor, eres, eres mi vida, eres mi pasión. Eres diferente para amar, eres diferente al sonreír, eres diferente para todo, eres eres, eres, eres mi único existir, eres, eres, eres mi vida, eres, eres mi amor, eres, eres eres mi cielo, eres mi pasión. Estás escuchando las locuras del Mochis, aquí en WCB 14.50 AM. Ese estilazo que traen los chavos, me gusta, me gusta, como para que se quede aquí en WCB 14.50, y también la vamos a llevar a la otra estación allá donde me conoció ahorita, Enrique. Sí, claro que sí. Y lo puedo decir con orgullo porque se considera y la consideramos ya estación hermana de aquí WCB 14.50, la radiola 26.com. Así que, chavos, vamos a seguir haciendo ruido con eso, ¿eh? Sí, claro que sí. A ver, esa canción dijiste que la te ayudaron a, ¿quién la produjo? Gustavo Toledo, es un amigo mío, él es el director musical de la dinastía, él y yo estudiamos juntos allá en Michoacán, en un seminario, íbamos a ser padrecitos los dos. Entonces, ahí lo conocí, él me enseñó a tocar la guitarra. Qué curioso, hay muchos músicos que originalmente cuando estaban jóvenes, querían ser sacerdotes, padres. ¿Qué onda con eso? ¿Y por qué cambiaste? Pues es que... Se te cruzó a una chica por ahí, seguro. No, 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 pero sí ya empiezas a ver que... Yo me metí... ¿Es enrique de dos, tres o cuántas horas? Una, no. Las mujeres son, pero unas diablitas, ¿verdad? No, ya me salí de manera... Ya vi que no era lo mío, pero duré cinco años ahí. Ah, ok. Y él duró siete años, él duró más tiempo que yo. Y ahí pues nació una amistad y, bueno, él es ahorita el director musical, son sus hermanos, los de la dinastía. Entonces, le hablé de este proyecto, de este disco. Sí. Escuchó una canción, que es la primera canción, que se llama Despacito. Ah, ok. Le gustó y dijo, bueno, yo te voy a producir varias canciones. ¿Nos produjo cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Fueron como cuatro o cinco que él nos mandó. Y ya inspectó el disco, él estuvo al pendiente de que los arreglos, de que todo estuviera... Salieron muy bien los arreglos, o sea, están a la altura de cualquier grupo profesional. Ya son profesionales ustedes. Pues estamos haciendo todo lo posible. Pero lo que te digo, nos tenemos que juntar de la gente correcta para poder hacer las cosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Todavía siguen los siete? Eh, no, ya salieron dos. Ok. Dos, este, son dos hermanos que están ahí. Freddy, este, Freddy. Rudy y Isabel. ¿Los dos hermanos salieron? Sí. Bueno, uno de ellos se fue para México y el otro, pues ya... No quiso seguir con ustedes. No pudo seguir a la mejor. No pudo seguir. Sí, sí, sí. No pudo seguir porque su patrón es bien cruel y no lo deja trabajar. Digo, no lo dejo, él es su patrón. ¿Quién es su patrón? A ver, fuera el micrófono. ¿Por qué lo dejás? Sí, va, Enrique. No, 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 él me dijo, ¿sabes qué? Dame más horas, me voy a casar y todo. Yo le dije, órale, pues, trabájale. Espérame, ¿qué es qué? No, fue decisión de... Sí trabaja conmigo y aparte de que es empleado de la compañía donde estoy yo. Ah, ok. Este, aparte, pues, somos amigos, ¿no? En la amistad. Sí. En la amistad. Pero definitivamente ya no quieres seguir con el grupo. Pues en sí, como que tuvo más que nada otros compromisos. Le vinieron unos compromisos un poco grandes. Una vez que se casó, le dijo a la señora, pues, ¿sabes qué? O se iba a casar, algo así. ¿Ah, sí? O que algo así pasó. Y, sí, ya sabes, ¿no? Sí. Ya sabes, mira. Los mandan a las tocadas hasta con los niños. Con los niños. Para asegurar. Sí. Las entrevistadas van a ser ellas, ¿verdad? ¿Y sí? Oye, así se llama la niña, ¿tu niña? Sí. Aquí anda, aquí anda, aquí anda, aquí anda contigo. Te anda cuidando, ¿verdad? Sí. Sí, definitivo. ¿Es celosa la niña? Pues, ahorita no me ha demostrado nada, pero más adelantito. Ya que le empiezo a entender a la mamá, ¿verdad? Sí, ya que le entiendas. A ver, mi hija, dime con quién la viste, ¿verdad? Dime con quién hablo. Sí. Oye, es que surgen más preguntas por ahí, pero no quisiera ir con ese morbo. Mejor me gusta más que hablar del grupo. No, tú preguntas. No, no. Este programa es demasiado blanco, señor. Es familiar. No, de veras, ayer me comentabas que estuvieron en un evento. ¿En dónde estuvieron ayer? Estuvimos tocando en una fiesta privada unos 15 años en el sur. Y gente de allá de Guerrero y de Michoacán. O sea que se pusieron una rebambaramba muy buena. Sí, estuvo muy bueno. De hecho, hubo otros dos grupos que alternaron con nosotros. Ajá. Este, que estuvieron ahí. Pues los contrató alguien más, ¿verdad? Pero ya los conocíamos a uno de ellos, a los dueto hermano Salgado. Y otro grupo no lo conocía yo, pero tocan muy bien. Un excelente musicazos. Sí. Se llama Sol de la Costa o algo así. Música pura de esas de la costeña. Ah, órale. Dicen que cuando puedes ver el éxito y la forma que interpreta un músico, cuando lo puedes ver bien y que lo dices así como tú lo acabas de mencionar, es que también tú eres un buen intérprete, un buen músico. Pues es que, bueno, está uno en el camino de seguir aprendiendo y es bueno también aprender de ellos y ver qué es lo que traen. No copiar. No. No, pero sí. Aprender, nada más. Te lo aprendes y dices, bueno, caray, esto no lo había escuchado yo así y empiezas a agarrar de aquí y de allá para también hacerte tu propio estilo. Ahorita, por ejemplo, que estamos escuchando esas canciones, la que acabamos de escuchar de Eres Diferente, ¿qué pensarías si la gente te dice que se parece mucho al grupo que te la produjo, al muchacho que te la produjo? Pues les diría que sí. No, les diría que sí porque, mira, yo soy de la idea de que, por ejemplo, en nuestro caso, yo estoy muy influenciado por la música de la dinastía. De la dinastía, ok. Porque yo crecí con esa música. Sí. Entonces, pero poco a poco te empiezas a separar. Si ya alguien se dedica a escuchar nuestro disco va a decir, ah, ya no se parecen en esto, tenemos una tuba diferente, tenemos sonidos diferentes. Ok. Tratamos de conservar lo que es la esencia de la tierra caliente y parecido a algo a la dinastía, pero ya le pusimos nuestras cosas. Claro. A modo de que después te vas separando y ya haces tu propio camino. Mira, yo creo que es válido lo que estás diciendo porque todos queremos no colgarnos, no agarrarnos, más bien tener esa sensación de éxito que lo tienen los grupos que te acompañan. En ese caso, los acompañó Jaime, produjo esas canciones Gustavo. Se me hace muy buena onda que podamos aprender de eso. Y digo podamos porque puedo otra vez, ¿verdad? Soy músico. Tú, ¿qué aprendiste, por ejemplo, de Jaime? De Jaime, que es muy dedicado en lo que hace Jaime, le pone, estuvo poniéndole mucha atención a la canción. Yo se la mandé como tres o cuatro veces, dime que no te gusta, que no te gusta, y él estaba atento. Yo sentía, y soy muy honesto, yo sentía que Jaime como que nada más, como que dijo, ah, siempre tú grábala, no te preocupes, pero no, y después me empecé a ver así como que, como diciendo, no, 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 pues es mi canción, quiero que salga bien, y no, sí le puso mucha atención, escuchó la última versión y dijo, perfecto, está muy bonito. ¿Quién es el director del grupo con ustedes, del grupo Raíces de Tierra Caliente? ¿Quién es el director? Yo. ¿Tú? Ah, con razón te hablé, hablé. Tú eres el que tuviste la última palabra, entonces, de decir, el disco ya está listo, así se va. Sí. ¿Sentiste que la responsabilidad es toda tuya o obtuviste participación de tus compañeros? Mira, casi esta canción la trabajé más yo, pero no es... En general, en general, en general. Sí, no fue nada más yo, porque también me acompañó Paco, el muchacho que nos grabó la canción, el del estudio, él perteneció a otra agrupación también ya con mucha trayectoria, y es un musicazo pero bárbaro, una gente a quien hay mucho que aprenderle. Entonces, a Paco yo le debo todo lo que vienen, siendo los arreglos, fue Paco el que nos agarró, el que nos ayudó con todo esto. Entonces, a la par con Jaime, me das de cuenta que, pues, sí, se ve uno... Uno siente que sabe uno un poco más o menos de música, no, allá enfrente de ellos te sientes así como que... De Jaime, mejor me siento a ver cómo lo hacen. Tienen trayectoria, ¿verdad? Sí. Y esa es la que ayuda mucho. Le voy a preguntar a los otros, chavos, ¿cómo se sintieron con la decisión que ha tomado este...? Ya andas destruyendo el micrófono. Ya no vas, ya no vas, ya no vas. Ay, Enrique. No, está bien. ¿Cómo te sientes con lo que decidió a último, en esta decisión final para que el disco ya quedara así? No me gustó. ¿No te gustó? Me encantó. No, no, sí, la verdad está muy padre. Siempre hemos... Yo, en lo personal, siempre he admirado también aquí a Chuy, que tiene un gran talento para hacer música también. Es humilde y modesto el hombre, pero para todo se le pone un aparato encima y también lo hace, ¿no? Sí. Y tiene buena mente para sacar arreglos y todo. Ha sacado arreglos de la iglesia, olvídate, hemos hecho discos con el coro y hace unos arreglos también padres. Es un gran musicazo, tiene un gran talento este hombre y por eso a veces nosotros, pues sí, ahí va. Ya sabemos que también él metiendo sus manos va a ser calidad también. ¿Y se sienten un poquito más confiados ustedes? Bueno, claro que sí. Y en sí, pues, él y a la par que nos, como dice él, que nos juntamos con gente que la verdad tiene mucho talento, como Paco, como todos ellos que hemos nombrado ahorita, pues se les aprende, ¿no? Y más que nada, ¿sabes qué? Lo que más aprendemos es como la responsabilidad que ellos tienen y la, ¿cómo se dice? Lo estricto que son en sus cosas. Sí. Porque la verdad, por ejemplo, trabajar con un Gustavo Toledo, por ejemplo, Jaimito estaba grabando la batería y siempre se desplaya en la batería, pero cuando están con ellos hasta como que nos sentimos así, como que, ¿qué onda? Intimidas y ellos que son bienes, no, 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 así no, y que tú puedes. Yo me acuerdo que Chuy le subió una nota y le decía, tú puedes, paisano, tú puedes, súbela más, súbela más. Y le decía, ¿no? ¿Cómo? Y yo creo que de ahí aprendimos de este disco y de muchas cosas. Entonces, yo aprendí más que nada en hacer calidad, en ver que las cosas estén con calidad. A la hora de hacer las cosas, que salgan lo mejor posible. Pásale el micrófono a tu compañero. Una vez más tu nombre, por favor. Eduardo. Eduardo, ¿cómo te sentís con ese disco que ya salió y que se escucha? Pues, estamos diciendo que se escucha padrísimo, pero con tus propias palabras, ¿cómo te sientes? La verdad que, fíjate que la calidad de música está de las mejores calidades. ¿Te sientes orgulloso de pertenecer a Raíces del Fierre Caliente? Sí, sí, fíjate, lo digo esto y Chuy es bien, ¿cómo te digo? Humilde, pues, pero la verdad lo digo que tiene una de las mejores voces de Chicago. Sí. De los grupos, la verdad. Honestamente. Ya, saca la feria ahorita. Una de las mejores. No, 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 es la verdad, es la verdad. O sea, una voz que, no manches, me cae que. Te encanta, te encanta. Por eso no dices nada, mejor que haga las cosas como él quiera, ¿verdad? Sí, sí, no, pues sí. Él, de hecho, nos andaba enseñando, dice, ¿cómo ves la canción? ¿Cómo va? Digo, ¿sabes qué? A toda madre. Está bien chingunado. Así sigue. ¡Bip! Ok, no, está bien, está bien, está bien. Ahí ponle el bip. No, ahí te vamos a mandar con el padre para que te confiese luego. Sí, no, sí. Con el caje padre. Ahí está. Ahí te lo voy a preguntar eso. A ver, el que sigue entonces. Tu nombre una vez más para que la gente sepa con quién hablamos. Freddy. Freddy, ¿cómo te sientes con este disco? Yo me siento bien a gusto. Yo a ellos no entré a... Yo no fui de los primeros integrantes que ellos tuvieron. Me invitaron después. Ok. Ellos ya estaban arreglando este disco, parece, ¿verdad? Ya lo estaban arreglando ellos. Entonces, yo no participé, pero el disco, este... Es uno de los mejores discos de Tierra Caliente que he escuchado, yo creo. Yo no escucho Tierra Caliente, pero lo poco es que he escuchado. A mí se me hace este disco muy compatible con cualquier... Fíjate lo que dice, ¿eh? No escucho música de Tierra Caliente, pero este sí. Sí la escucho, pero no así tanto, no. No, ok, ok. No la escucho tanto, no. Y este... Pero de lo que he escuchado yo, de lo que es Tierra Dinastía, que Tierra Cali, y que todos sus grupos... A mí se me hace esto... Uno de los mejores. Muy bien, muy bien. Mira, este... A pesar de que no le gusta escuchar mucho, ¿verdad? No, y este... Es que sé la... Sé a veces... Uno sabe reconocer la calidad de música que uno grabe, que uno toca. Exacto, exacto. Y este... Y sabe con quién uno está compartiendo, a veces, el escenario, y la verdad, sí. Sí me hace... Sí. Muy buena calidad. Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar una más, una más, y tenemos chance todavía para otro montón de canciones de raíces de Tierra Caliente. Yo no sé por qué me sigo trabando con las palabras que a veces me salen de mi boca y... Vamos a escuchar Me enamoro de ti aquí en WCB 1450. Las locuras del Monchi estás escuchando. O sea, es una cumbiacita. Órale, a mí me gustan mucho las cumbias. Y la vamos a abandonar completita para que se escuche lo que dice la canción. Ahí va. Váy, nuez, váy, nuez. Un, dos, un, uno. Y a mover el cuerpecito con raíces de Tierra Caliente. Tierra Caliente. Me enamoro de ti Ya no hay salida Aunque intentes huir Estás perdida Me enamoro de ti Porque debo amarte Porque escucho tu voz Por todas partes Es como un espíritu Un deseo Un deseo Ocasio Una manía Tú serás Quedas o no Quedas mía Me enamoro de ti Aunque no consigo Alejar la obsesión De estar contigo Me enamoro de ti De tu vida entera Me enamoro de ti Quiera o no quiera Es como un sueño Es como un sueño Que se me repite Día a día Serás Quieras o no quieras Mía Soy un hombre Como tantos Que te sigue Que te espía Soy un hombre Que te pide compañía Y esta va Para toda mi gente De Zitaco de Michoacán ¡Balzaco! ¡Balzaco! Me enamoro de ti Aunque no te viena Me enamoro de ti Maldita sea Me enamoro de ti En cada momento Me enamoro de ti Y así lo siento Es un instinto Un deseo Casi una manía Tú serás Quieras o no quieras mía Me enamoro de ti Tal como eres Me enamoro de ti Quiero o no quieres Me enamoro de ti Estás en mi mente Me enamoro de ti Completamente Me enamoro de ti Dueru CEB 1450 Fiesta Party Time Renta de sillas y mesas Deja de preocuparte En donde conseguir Sillas y mesas Para tu fiesta Y lo peor ¿Quién las lleve Y las regrese? Bueno Para eso estamos aquí Fiesta Party Time Renta de sillas y mesas Te ofrece el servicio De entregártelas Hasta tu casa Y nosotros Nos encargamos De recogerlas Con precios Razonables En la renta de 5 mesas Con sus sillas Hasta puede que no te Cubremos la entrega Visita mi fiestón Visita mi fiestón punto com Diagonal fiesta Mi fiestón punto com Diagonal fiesta O llámanos O llámanos al 773-450-4239 773-450-4239 Fiesta Party Time Renta de sillas y mesas En mi fiestón punto com Este servicio Es para Chicago Y suburbios Ya estamos de regreso Con las locuras Del Monchis Adelante Monchis Me enamoro de ti Es que te amo Eres diferente Y las otras canciones Que vienen ahorita Van a escucharlas Estamos aquí Con los chavos De Raíces de Tierra Caliente Híjole Este yo bien emocionado Porque cuando ando entre Cuando dice que Cuando andas entre los Entre el mismo género Este tu mismo Este tipo de gente Tu mismo Sentimiento Con lo que estás platicando Pues te sientes como pez En el agua ¿No? Y este Y bueno Yo quiero seguir preguntando Este Esta canción Que viene ahorita Homenaje a la reina ¿A quién se la hicieron? ¿A quién? ¿A quién responde? ¿Quién responde? No quieren hablar Mira Jalan el micrófono A sentir La empujan ahí Mira Yo no soy este No soy compositor Ajá ¿Verdad? Pero esta canción Me puse a escribirle Unos versos Precisamente A la dinastía de Tuzantla La dinastía de Tuzantla Es conocida como La reina del sentimiento ranchero Ah Entonces yo dije Bueno voy a hacer No encontrábamos zapateado No encontrábamos un zapateado Que me gustara Y dije bueno Y si les hago yo un zapateado Me aventuré a hacerlo ¿No? Dije pues a ver ¿Qué tal sale? Ok Y ahí quedaron los versos Ahí quedas En honor a ellos Y este Les gustó También se las mandé Y tuvimos la dicha Que un día La pusieron en una de sus presentaciones Que cuando vinieron La pusieron Antes de entrar Como presentación La pusieron Entonces este Muy contentos también De que De que esa canción esté ahí ¿Sabes qué? Vamos a darle el número de teléfono A la gente Por si quiera marcar Ahorita ahí estamos Detendidos de los micrófonos De los teléfonos El número de teléfono Es el 773-777-1450 Pueden marcar en ese momento Si quieren saludar a los muchachos Mientras vamos a escuchar Esa canción Homenaje a la reina ¿Qué les parece? Va ¿Sale? Vámonos ¡Órale! ¡Ay, es un zapateado, eh! Sí ¿Y si te gustó? Oh, sí ¡Órale, sale! Vamos a escucharlo Quiero pedirles permiso Para poderle cantar Con la mayor humildad A la reina Sí, señor Ella besó el alto El hombre de Michoacán El sentimiento ranchero Lo lleva en el corazón Con sus alegres canciones A todos se libran Ha roto mil corazones Cuando empieza a cantar Su nombre en la dinastía De tu santa Michoacán Y ahí va un saludo Para nuestro compañero Jonathan Villagrán ¡Échale, Johnny, hoy! Para mi gente ranchera Algo le quiero pedir Que me cante el caminante Pues me quiero divertir Va a enamorar una guacha Un te quiero para mí Y si pido un zapateado Que me lo cante Efraín Cuando toca los pulmones Y el cielo retumbar Cuando suena la guitarra La tierra empieza a temblar Porque ha llegado Porque ha llegado la hora De empezar A zapatear Y este Es un pequeño homenaje A la reina Del sentimiento ranchero La dinastía De Tuzantla Y ahí les va Paisanos Efraín Y Gustavo Toledo ¡Seguro Primo! Y un agradecimiento muy especial A las familias Flores Viñas Anastasio San Juan Y Aguilar ¡Que Diosito los bendiga! Por esa tierra caliente La reina se ha de pasear Y en los Estados Unidos También se le debe mandar Bajo el cielo de Tuzantla Su corona a deber Hecha por los campesinos Que ahí la vieron nacer No me despido señores Sin hacer una mención Que a la reina Y sus canciones Las llevo en el corazón Que enblema de tierra caliente Es la dignidad de ese señor ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Qué barbaridad! Y así como acaban de decir Ahorita que este libro De los saludos Esa canción Vamos a seguir con los saludos ¿Qué te parece? Para este programa Se está siendo grabado ahorita Lo vamos a subir a Facebook Así que Es que Es el momento Es que se está levantando El micrófono Porque pues Ahorita de ya para acá Vamos a empezar ¿Qué te parece? A ver, otra vez ¿Empieza a hablar? Estamos grabando este programa Y vamos a subirlo a Facebook Así que ahora es cuando Puedes mandar los saludos A quien tú quieras Porque van a quedar Para la eternidad Bueno pues A ver, ¿Con quién empiezo? Pues primero a la familia ¿Verdad? ¡Órale! Ahí saluda ahí Me están escuchando Ahí mi hermano Giovanni Mi mamá Ahí están en la casa ¿En dónde? ¿Aquí en Chicago? Aquí sí Sí, órale Están comiendo ahorita Sin mí No te esperaron Y la comida Ahí cuando llegue Te trae los refrescos O sea, viste que vayas Tiene que ir para allá Un saludo a ellos Ahí que están escuchando A mi novia también Que no creo que me esté escuchando Ahorita anda trabajando Pero pues ya Bueno, ni modo No, no se tapen la cara Chavos Porque luego este Sí, no Si no le mando saludos Te va a colgar Sí, como no Ya es como se siente Deja venir más Ándale Son bien sentidos Un saludo a ellas Mira, a mí ya ni me hablaron Ya no Ya no Se enojaron Hay que prevenir mejor Que lamentar Ahí están un saludo Para ellas Mi princesita Órale, ahí está Que sigue, que sigue Bueno, yo también Para mi familia Aquí Que me están escuchando Aquí vivo con mi primo Ajá Alfredo, Leonila Y para los peques Que están ahí También a mi familia Parece que mi hermana Dijo que nos iba a escuchar Allá en México También en Cuernavaca Ah, muy bien A través de www.wcb1450.com Bueno, que sí También para los amigos Que los compañeros Que no pudieron venir Jaimito Jaimito y Javier Guzmán También que no están aquí Sí Y pues Para quién más Para mi amigo De Nor Carolina También René que anda por allá Órale, órale Muy bien A ver, viene Regresa a los ríos Un saludo aquí Que compartió Un saludo a A Migue DJ Yuririense Que nos acompañó ayer Miguel Ángel Chávez Ahí nos está escuchando también Un saludo para Miguel Sí El que sigue Bueno, yo voy a Voy a dar un saludo Para, bueno Para toda la gente De la tierra caliente Que está siguiendo también La música de Raíces Y que de repente Se ponen al pendiente De lo que hacemos Para mi familia Que también les avisé Allá en Michoacán Que escucharan Que si lo buscaran ahí El link Le dije que lo íbamos a compartir Y para los amigos De allá de Willing Del coro de Willing Un saludazo Ah, de Willing Illinois Sí, ahí están Ah, mira Saludos a todos ustedes Claro que sí ¿Y el que sigue? ¿El que sigue? Pues yo no sé En realidad ¿Quién me está escuchando? ¿Verdad? Tú mandas saludos Creo que me está escuchando A mi familia A un saludo Para todos ellos Para toda la gente Que nos sigue Que en realidad Nunca tenemos Chanza casi De saludarlos Sí, por eso Siempre se trata De que los saluden Porque este Se está grabando Lo estamos grabando Lo vamos a subir al Facebook Para compartirlo Para todos lados Y ahí tienen que ir Un saludo Y a la mamá de mi hija Que nos está escuchando A la mamá de tu hija Sí ¿Así nada más? A la mamá de mi hija Que la quiero mucho Te van a regañar Como a Lalo La quiero que la adora No, está bien Un saludo para todos ellos Perdón, la mamá de tu niña Porque lo vas a decir Mira No, no, no El monchiste Jaló las orejas No, a veces no Es uno tan comunicativo Estamos aquí de Baby Series Nos tocó traerlos Ya, también a ti te mandaron Con el niño Para que te cuidara Con la niña, perdón Con la niña Sí No, está bien Sabes que a mí me gusta Me gusta Cuando conocí a Enrique Pues te das cuenta Cuando la persona Es familiar Con ese tipo de gente Me gusta juntarme Y ustedes ahorita Que llegaron con sus niños La gente A veces Que escucha la radio Los niños En este caso Que lo está escuchando Y no me dejarán mentir Es que es lo mejor Que puedes pasar en familia Es lo mejor No puedes estar solo No puedes estar Si ya tienes tu familia Tráete tu familia Por alguna razón La tienes Por alguna razón Decidiste casarte Y a mí me encanta Que ustedes anden Anden con sus niños Ahorita que vinieron A la entrevista Este No esperaban fans No esperaban Amigos aquí A que los esperaran Pero ustedes esperaban Sentirse a gusto Con sus hijos aquí Y de eso se trata ¿Cómo te sientes tú? Digo Quitando de un lado Lo que dices Que te mandan con la niña Para que te cuide No es que no me queda Ay Dios mío santo Una grabadora Dicen todo ¿Mandé? Los niños son como Una grabadora Si claro Si llegando a la casa Empiezan a preguntar ¿Y dónde andaban? ¿Y con quién fuiste? Había muchachas ¿Era alta? ¿Qué color era? Pues ya la estoy entrenando Para que diga O veras Confíate No se portan bien ¿Ustedes chavos Se portan bien? Si Si somos personas Muy tranquilas Digo Dejos Hágate en cuenta Que no nos están Escuchando nadie Ni se portan bien Si Digo que Fíjate que es una De las cosas Que me gusta mucho Del grupo Que todos somos Bien tranquilos Digo No somos perfectos Somos seres humanos Claro Pero Todos somos bien tranquilos Aquí De repente Yo me tomaré De repente Una copa Una cerveza Ninguno de ellos Toma Yo trato de no tomar Mucho Lo evito Por lo mismo Porque para la garganta Hay que cuidarse Pero Pero todos bien tranquilos Salimos de los eventos Y cada quien a su casa O nos vamos a cenar Y a su casa O sea es un Algo que nos gusta Y caracteriza Vamos a agarrar esta llamada De teléfono Buenas Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Bueno Buenas tardes Ah no quieren contestar Bueno bueno Buenas tardes No quisieron contestar A ver déjame Agarrar el teléfono Bueno bueno ¿Con quién hablo? Bueno ¿Con quién hablo? ¿Sí? No quiere salir al aire Yo creo Bueno a ver si marcan otra vez Ahí está otra Vamos a agarrarle así Al vuelo ¿Sale? Sí bueno Sí Quiere salir Este No ya no le voy a preguntar Que si quiere salir al aire Está saliendo al aire ¿Cómo está? ¿Con quién hablamos? Guau No está saliendo al aire A ver ahí Muy Buenas tardes Mira No me dejó No me dejó escucharlos al aire Bueno Vamos a poner una canción Y mientras les contestamos Para que nos esperen Arreglar ese asuntito Vamos a poner A todas horas Pienso en ti Chaparrita Ya la estoy escuchando Ahorita platicamos Esa canción ¿Sale? Árale A todas horas Pienso en ti Como si fueras Una enfermedad Como si fueras Una espina Que se clava Y lastima Muy cerquita Del corazón A todas horas Pienso en ti No vivo un minuto Ya sin ti Te has vuelto Inesustituible Sensación increíble Increíble obsesión A todas horas Pienso en ti Y tu imagen Y tu imagen Va conmigo Sin pensarlo Yo te digo No hay peor castigo Que tan solo Seré tu amigo A todas horas A todas horas Pienso en ti A todas horas Como hacer con tanto Fuego Terminemos este juego Vive conmigo Y a todas horas Piensa en mí No hay peor castigo Estoy ya sin ti, te has vuelto inesustituible, sensación increíble, increíble obsesión. A todas horas me sentí, y tu imagen va conmigo, sin pensarlo yo te digo, no hay peor castigo que tan solo seré tu amigo. A todas horas me sentí, como hacer con tanto juego, terminemos este juego, vive conmigo, y a todas horas piensa en mi, piensa en mi. Y seguimos, seguimos con este grupo, Raíces de Tierra Caliente, me gusta el nombre, me gusta el nombre. Chavos, tenemos una llamada de teléfono, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Aquí, escuchando el programa del Monchi, el travieso. El travieso Monchis, ahora ya muchas gracias, ¿quieres saludar a los muchachos del grupo? Claro que sí, un saludo cordial para los muchachos del grupo, oye, qué buen talento tienes ahí en cabina. Ah, muchas gracias, Javier. Oye, ¿de dónde estás escuchando, Javier? No, tú eres locutor de aquí de la radio. Bueno, pues por eso, a ti y a todos los compañeros. Ah, muchas gracias, Javier, también un saludo para ti. Oye, ahí te encargo la promoción para poner la noche, por favor. Ah, claro que sí, claro que sí, yo te la mando esta tarde. Y hablaba sobre la familia. Ah, muy bien, claro que sí, hablamos de la familia, porque es muy importante, este, que donde quiera que andes, este, pues andes con la familia. ¿Verdad? Tener, tener tu familia primero y después los amigos, porque los amigos te llevan a la parranda. Exactamente, claro que sí. Dios los bendiga y sigamos escuchando al Monchi el travieso. Gracias, Javier, hasta luego. Buenas tardes, Monchi. Buenas tardes. Sí, Javier. Perdón, chavos, eh, que faltaban los audífonos para que pudieran escuchar. Bueno, pues ahí están los saludos para ustedes también, muchachos, este, saludos para la señora, este, de León, que está escuchando en este, en este momento. De Meritito o de Guerrero. De Guerrero. Puro Guerrero. Ah, ok. Oye, a todas horas pienso en ti, esa canción, ¿qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo, cómo, quién la, quién la compuso? Esa canción, fíjate que esa canción, me siento muy contento de que yo participo en los arreglos, es una canción de la rondalla de Saltillo. Ah, mira. Una canción muy romántica y desde que la escuché, este, empecé como a quererla trabajar junto con Rudy, el muchacho que ya no está con nosotros. Ajá. Este, y quedó, quedó estilo Tierra Caliente y a la, a mucha gente le ha gustado por lo, es romántica, la agarra, yo soy fan de la rondalla de Saltillo, yo crecí también con esa música, entonces estuve en rondalla y todo ese rollo. Tuvimos una rondalla. De hecho, tuvimos una rondalla aquí antes, hace mucho tiempo. ¿Cómo se llamaba? Sentimientos. Ah, o sea que ustedes conocen hasta el señor Telumbre. No, no sé quién. No, sentimientos. Nosotros andábamos por nuestro lado. Ah, qué. No, la, la rondalla llegamos a tener como unos, ¿qué, 15 integrantes más o menos? Más o menos, más o menos. Tal y cual debe ser, ¿no? Nada más dos cantaban, pero como sea. Nosotros decíamos playback. Oigan, ustedes están metidos en la iglesia, entonces, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Yo creo que es una de las cosas también que nos caracteriza de que nos, el grupo está siempre en paz, ¿me entiendes? Sí. Y, por ejemplo, vamos, siempre nos estamos preocupándonos por los otros, por eso mismo, también como, cuando vas a tocar, siempre vas con la tranquilidad de que vamos, primero vamos a regresar con bien, porque nadie entoma, y todo eso. Y otra cosa, pues, compartimos el talento, el poco o mucho que tenemos también con la iglesia, con nuestras comunidades. Chuy dirige un coro en Willing, Illinois, y yo dirijo otro acá en Chicago, en Santa María del Lago, saludos para ellos también. Y, pues, ahí andamos también metidos en todo eso. Freddy también lleva a sus hijos al coro y nos gusta eso, ¿no? Nos gusta también compartir eso con la gente. Y en sí, nosotros, desde esos nuestros principios, pues, hemos estado con eso desde el principio aquí en Chicago. Ajá. Yo ahí conocí a Chuy, lo que es en la iglesia, lo que es en la rondalla, todo eso. Ajá. ¿Qué tan importante es, este, pertenecer a la iglesia y de repente irte a un baile donde, pues, pudieras ver de todo? Pues, yo pienso que el estar bien con uno mismo, o sea, yo creo que lo que tú ves, y, pues, gracias a Dios también no nos metemos ni en lugares que se vean cosas raras, ni mucho menos, ¿verdad? Sí. Nosotros somos de los pocos grupos, yo creo que llegamos, hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, y lo digo porque, pues, ellos tienen mucho talento. Todos estos chavos, este también desde, este, Lalo, desde chiquito, ajá, también ha, ha estado en esto, y. Lalo tiene su novia, y dice, y él tranquilo con su novia nada más. Sí, no, más ahora, más ahora, más ahora. Sí, de hecho, lo tienen tranquilo. Antes era más, antes era más, antes era más. Más que, más lo vieron. Más tranquilo, más tranquilo, más tranquilo. Ah, más tranquilo. Oh, o sea que, no, es que las mujeres, híjole, luego, sí. No, Lalo es el más nuevo del grupo también. Ya, ok. Sí, este, con mucho orgullo que está con nosotros. Sí. Pero también parece que, que, que la, la energía se jala, ¿no? Él también es un muchacho muy, muy tranquilo. Por eso me caes bien, Enrique, por eso me caes bien. Cuando lo conocí, hace, ¿qué, dos semanas, tres semanas? Tres semanas. Tres semanas, este, la, la, la historia que contó allá en la Radio La Veintiséis, este, se me hizo muy padre, eh, para aprender de él. Lamentablemente no podemos platicar mucho de eso ahorita aquí, ¿verdad? Porque pues estamos dirigiéndolos al, 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 este, al lo que es el grupo. Pero ese tipo de gente debemos juntarnos, debemos aprender de ellos. En, en, en el caso tuyo, Enrique, he aprendido, he aprendido muchas cosas. No todo el tiempo puedo ver los videos que, de los programas que se hacen allá, ¿verdad? Este, pero cuando estoy yo ahí, yo me siento bien, bien, este, bien afortunado. Porque me toca escuchar las historias, ahora sí que frente a frente, ¿no? No me las están contando a mí directamente, pero las estoy escuchando. No tengo que estar ahí por, por estar, este, con el programa. Pero es lo que se me hace padre. Este, este grupo, así como está formado, así como van, esto, esto, yo ahorita los voy a describir. Estoy agarrando el disco y digo esto, agarrando el disco de Raíces de Tierra Caliente. Es un trabajo bien hecho. Es un trabajo profesional. Es un trabajo que, que vale la pena escucharlo. Es un trabajo que, que este, si bien es cierto, hubo participación de, de gente, este, fuera del grupo. Pero, el aprendizaje que ustedes recibieron, como personas, como, como grupo, este, las, las están usando. Las están usando y eso hace grande también a una persona. Sí, y aprovechando que estás hablando también de eso, mira este, este disco. No es por ponernos serios, pero es la verdad. Sí, claro, claro. Sí, ese disco también, este, lo grabamos en, en un estudio de una persona también muy talentosa que se llama Manny Arellano. También que tuvo sus participaciones, sus, sus tips, sus, sus regaños, todo, todo. Una persona muy profesional también. Sí. Que la verdad también le ha grabado a grandes, a grandes grupos y, y ahorita a grandes cantantes, ¿no? Solistas que hay. Y la verdad, nuestros respetos para él, también para Johnny. Jonathan Millagrand. Jonathan Millagrand, que nos echó la mano también con, con su talento. Que nos trombones y. Wow. Y la verdad, pues, sí, sí, gracias a ellos. Que no, no queremos desaprovechar esta oportunidad para darle las gracias a ellos. Claro, claro. Por portar a este disco y a, ya, para que nosotros lo andemos presumiendo. Para no despegar, este, tampoco los pies de la tierra. No, claro, no, gracias a todo el mundo, ya. Aquí es lo que sigue con ustedes. Hay eventos masivos que vienen, que van a, van a, este, estar presentes. Bueno, tengo entendido que tenemos a fiesta privada la siguiente semana. Los dos, los siguientes fines de semana tenemos fiestas privadas. La mayoría son fiestas privadas. Gracias a Dios nos están llegando mucha chama por ese lado. Es, digo, también en los salones y todo eso funciona, pero nos gusta mucho participar en las fiestas privadas. Porque, pues, la, sentimos como que podemos sacar todo. Como músico, ¿verdad? Sí, como músico. A mí también me pasó eso. Anduve profesionalmente, no me gusta mucho hablar de mí, pero sí estoy de acuerdo contigo. Cuando andas tocando profesionalmente, tocas nada más una hora en un lugar, otra hora en otro lugar, y ni siquiera disfrutas como músico. Cuando estás en una fiesta privada, tocas tres o cuatro horas, ahí sí desarrollas todo el potencial como músico que eres. Te sientes hasta como que más tranquilo. De repente, como ayer, mira, yo traigo ahorita bastante gripa, y ayer sí me sentía nervioso porque, pues, sientes que, que vas a, que algo va a salir mal, ¿no? En la voz, pero. No se carga. Sí, sí, está medio. No, pero, pero cuando está todo bien, digo, se suelta uno y te sientes, ver que la gente se divierte es el mejor pago para nosotros. Sí. Entonces, este, ya les toca hacer una cumbia, les toca, porque en las fiestas privadas tocamos de todo. De todo, entonces, este me hacemos. Es lo rico de un grupo, ¿no? Es lo rico como persona, como músico, eres lo rico, este, tocas de todo. Hemos intentado en inglés, pero nadie nos entiende nada. Entonces, pues, no. Nomás se pone el rojo, ¿verdad? No, no, por más no podemos. En inglés no. No, así siempre, yo creo que lo que nos toca hacer, este, está padrísimo. Luz y sueño, se llama el, el grupo. Tenemos dos minutos más. ¿Cuál es el sueño que tienen? Mira, queremos, esta canción que estábamos sacando con Jaime, queremos que sea el principio para, para otro escalón más, brincar algo más arriba. Ok. La idea es de que esta música se escuche más, la música de raíz, estira caliente, y llegue, llegue a más lugares, y que podamos seguirnos juntando de gente que nos, que nos enseñe, como, como, a gente que ha recorrido el camino tan grande como ha sido Jaime Espinoza y otras agrupaciones. Queremos aprender de ellos y que, ojalá que nuestra música se quede en el recuerdo de alguien. Muy bien. Enrique, ¿qué sueños tienes? 30 segundos, 30 segundos. Sí, como grupo, pues, todo eso, ¿no? Como dice Chuy. Y por ahí también tenemos otros duetos con unas grandes agrupaciones que estamos trabajando. Ay, buenísimo. Que a primer día se nos haga, no lo podemos decir, porque, pues, para que no sé. Sí, sí, claro, claro. Pero por ahí vienen unas sorpresas. Muy bien. Este, Lalo. Pues, a ver, así, a ver. Sueños. No digas que con tu novia, eh, porque si no, este. Llevármela también. Este, no, mira, a mí siempre me ha gustado, este, viajar, así, conocer. Digo, si lo puedes decir, era también, era también, era también, digo, además estoy jugando, hermano. Sí, porque tu novia es parte de tu vida y, este, y debes traerla contigo todo el tiempo. Claro que sí. Sí, pero, no, sí, es, este, algo que sí me gustaría hacer es, este, ir a más lugares, viajar más. Muy bien. Diferentes estados que no, no hemos podido ir, como, de hecho, tenemos, este, muchas fans en California, en Texas. Sí. Sí, sí, este, ahí, de hecho, ahí, ahí, sí, ya, ya, ya van varias veces que me, que me dicen, papá, ¿cuándo vienen para acá, para California? Dicen, mira. Ah, pero te dicen a ti, que vayas tú. No, 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 no. No, no, al grupo, al grupo. Al grupo, al grupo. Al grupo, al grupo. De hecho, una que se iba a casar, y sabes que me voy a casar, y quiero que, que ustedes toquen mi boda. De veras. Sí, digo, no, pues, ira, pues, que se haga. Ah, ahí está. Ah, bueno, pues, vamos a tratar de que se vayan para allá también. Va, este, ¿quieres? Freddy. Freddy, ¿quieres, este, también mandarnos el último saludo, o, este, así, rapidísimo? ¿Un saludo? Sí. Oh, en los sueños, pero no sé si tengas sueños tú. ¿Estamos en los sueños? En los sueños, sí. Bueno, uno de mis sueños, yo creo, es, realizarme un poquito más como persona. Órale. Profesional y en lo laboral también. Ok. Y, este, yo creo que es uno de mis sueños ahorita. Perfecto. Dale adelante en eso. Muy bien, Freddy, pues, muchas gracias, muchachos. Les agradezco que hayan, este, aceptado la invitación. Gracias, Enrique. Gracias. Este, vamos a seguir invitándolos para acá. Claro que sí. Y vamos a, gracias, vamos a despedirlos con Es que te amo. ¿Así se llama la canción? Se llama la canción. Claro que sí. Te amo. Jaime Espinosa, Los Fugitivos y Raíces de Tierra Caliente. Ahí está. Vámonos. Muchas gracias. Estuvieron en las locuras del Monchis. Aquí WCB 1450 de AM. Súbele, carnalito. Eso. 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 Cuando sientes el amor en ti, yo sé bien que estás pensando en mí. Hoy lo sentí, porque nadie me ama como tú, ni me besa tanto como tú, me haces vivir. Eres fuego que me hace vibrar, una lámpara en la oscuridad. Eres luna cuando ya no hay sol, me haces feliz. Tus palabras me hacen suspirar, yo te quiero cada día más. Y te extraño cuando tú no estás. Es que te amo, mi vida, cuando sientes el amor, lo siento yo. Es que te amo, mi vida, solo tú me haces feliz con tu amor. Es que te amo, mi vida, solo tú me haces feliz con tu amor.